Gracias por conectarse con nosotros. Yo soy Constanza Fuentes, junto con la doctora Vinca Basic, pediatra de la clínica y parte del proyecto de prevención de lesiones, queremos hablarles hoy día de algunos tips de dos amenazas que tenemos en el verano, el sol y las piscinas, y para que ahora que viene esta temporada podamos estar preparados para eso. Vamos a hablar del cuidado de la piel en relación al sol, tanto de fotoprotección como de otros accesorios que podemos usar. Vamos a hablar de la seguridad en piscinas, como tal, los flotadores y otros dispositivos de seguridad que podemos tener, y al final vamos a dar algunas recomendaciones acerca de los cuidados después del uso de las piscinas. Lo primero más importante es que hemos que saber que la piel de los niños es muy distinta a la piel de los adultos. Por un lado tienen menor pigmentación, tienen una piel mucho mucho más delgada, tienen mayor permeabilidad de la piel y, asociado a esto, una dificultad para regular la temperatura del cuerpo. Todo esto hace que sea mucho menos resistente a las injurias, o sea, más propensa al daño, sobre todo físico, químico y microbiano. Y hoy día en este tema vamos a hablar de todo el daño que puede producir el sol y la mayor sensibilidad que tienen a los rayos UV. Entonces, si tratamos de ver cuál es el daño que genera el sol a la nuestra piel, lo podemos agrupar en tres grandes grupos, los rayos UV, los rayos de luz visible y los rayos infrarrojos. Los dos primeros son los que nos generan daños en la piel y principalmente los rayos UV son los que más daño nos van a generar. Estos daños son acumulativos e irreversibles a lo largo de toda nuestra vida y además de eso, por conductas, los niños están expuestos y tienden a recibir hasta tres veces la exposición solar que recibimos los adultos. Todo esto nos va contribuyendo a mucho daño, al fotodaño y más que nada, el más temido es el cáncer de piel. Este es uno de los cánceres más frecuentes y sigue en aumento. La principal causa y está muy directamente relacionado a la exposición que tenemos al sol. Hay estudios que demuestran que si usamos bloqueador solar y eso se inicia antes de los 18 años, o sea, en la infancia y adolescencia, podemos reducir el riesgo de tener algunos cánceres de piel en casi un 80%. Aquí voy con todo esto que es muy, muy importante que tengamos desde muy temprano una protección adecuada de la piel. Todo esto para que tengamos una piel adulta más saludable. La Academia Americana de Dermatología nos sugiere para todo esto el ABC y esto es una muy buena mnemotecnia para que nos acordemos cuáles son las cosas que tenemos que preocuparnos. Uno, alejarse, A. B. Bloquear el daño del sol y C. Cubrirse. Si tratamos de ver un poquito más que lo que es esto, el A es alejarse, o sea, antes de los seis meses los niños no deben estar expuestos al sol en ningún momento. Todos debemos evitarlos, pero ellos específicamente. Y cuando estemos expuestos, que esto sea en horarios no críticos, o sea, evitar la exposición entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, que son los momentos que más se genera daño. Por otro lado, tenemos el B, el bloquear. Y para esto tenemos los bloqueadores solares. Es muy importante que un bloqueador tenga filtro UVA y UVB. Como vimos, los daños por rayos UV son los más dañinos. El bloqueador se debe aplicar en todo el cuerpo de forma muy homogénea y aplicar además de las zonas que uno normalmente se preocupa, la cara, el cuerpo, el dorso. Debemos no olvidar las orejas, el dorso de las manos, el dorso de los pies, el cuello, que son cosas que es muy frecuente que a uno se le olvide. Y lo otro que el bloqueador debe ponerse al menos media hora antes de tener la exposición solar. Idealmente el bloqueador debe ser resistente al agua y se debe reaplicar frecuentemente. Como dato, la academia además nos deja que debemos probarlo en alguna zona y saber si es que el bloqueador que estamos usando no produce algún tipo de irritación o daño en el paciente que lo esté usando. Y además de eso tenemos la C, que es cubrirse. Y para esto tenemos que tener vestimenta y accesorios adecuados. Vamos a hablar ahora algunos de otros tips de estos temas. Por un lado tenemos los filtros solares, los bloqueadores, los protectores, etc. De estos hay dos tipos, los minerales y los químicos. Los minerales son los que normalmente conocemos como bloqueadores con micropigmentos. Estos tienen efectivamente pigmentos minerales inorgánicos y su función es reflejar, dispersar, hacer que la luz no llegue a nuestra piel. O sea, generan el efecto de una pantalla solar. Estos pueden ser usados desde los seis meses de edad. Por otro lado tenemos los filtros químicos, cuya función es absorber la radiación de la luz UV y transformar esto y liberarla como radiación térmica. O sea, generan una sensación de calor en el cuerpo. Esto lo podemos usar desde los 12 meses de edad. Algo que uno siempre le recomienda es que tenga un FPS alto. ¿Qué significa esto? El FPS es el factor de protección solar. Esa es como nosotros medimos la protección que generamos contra los rayos UVB específicamente. Indica qué protección y cuánto tiempo durará esta protección. Además, según el tipo de piel. Y este efecto es multiplicativo. Suena súper enredado, pero tratando un poco de explicarlo en palabras más sencillas. Un niño tiene una piel sensible, igual que las pieles más claras. Si tratamos de ver las pieles más claras, en 10 minutos se empieza a generar un enrojecimiento de la piel. O sea, se empieza a generar un daño, una quemadura. Si yo uso un bloqueador solar con un factor 20, lo que estoy haciendo es multiplicar estos 10 minutos por 20. Lo mismo con factor 30, factor 50. Y esto me dará la cantidad de minutos que yo puedo estar expuesta al sol antes de que se inicie el daño, o sea, el enrojecimiento de la piel. Pero no es que no importe qué factor usar, porque para tener un porcentaje adecuado de protección contra el sol, contra los rayos UV, se recomienda que el factor sea al menos de 15. Ojalá más de 30, ya que con esto tenemos al menos un 90% de reducción de los rayos UVB que llegan a nuestra piel. Eso en cuanto a bloqueadores, pero también comentaba que tenemos algunos otros accesorios que podemos usar para protegernos del sol. Lo primero que vamos a ver ahora son los lentes. Los lentes también deben tener un factor UV. ¿Por qué? Porque los ojos, al igual que la piel, también son más sensibles en los niños que los adultos. Principalmente porque tienen un cristalino más delgado, tienen más riesgo de cataratas y además de eso, que no está tan estandarizado, no está tan comúnmente usado en los lentes en los niños. Y gran parte de la exposición que recibimos se hace antes de los 18 años. Para esto, los lentes deben tener por un lado la función de filtrar la luz, pero también debemos prevenir el daño por los rayos UV. Por ende, tenemos que elegir un lente adecuado. No es cualquier lente el que podemos tener. La elección del lente adecuado, lo más importante entonces es que filtren los rayos UVA y UVB en aproximadamente un 99% o 100% de los rayos. Esto hay que verlo y revisarlo en tiendas especializadas. Por eso es muy importante no comprar lentes en cualquier lado. Además de eso, los lentes deben ser muy resistentes. Deben tener un tamaño adecuado y cubra al menos la superficie del ojo y ojalá la parte lateral para evitar que estén llegando los rayos. No deben distorsionar la forma ni los colores. Deben ser cómodos, estar ajustados a la cabeza del niño y ojalá tener una banda posterior ancha, lo cual nos ayuda a que estén más firmes y no se estén saliendo. Y por supuesto, guardarlo en estucha resistente, porque no tenemos ninguna gracia si después los lentes están rayados y con eso vamos perdiendo parte de la protección. Además de los lentes, es muy importante el uso de gorros. Estos tienen que tener a la ancha. ¿Qué quiere decir eso? Que deben sobresalir un par de centímetros de cada una de las partes de la cara. En la parte de atrás, esto puede ser reemplazado por estas como alas que cubren el cuello. Pero es muy importante que estén orejas y cuello también súper cubiertos. Deben tener un filtro UV y estos deben ser usados desde el periodo de recién nacido. La ropa, por otro lado, también debe ser recomendada con filtro UV. Debe ser de algodón o de lino y ojalá con una trama bastante tupida para que no llegue el rayo del sol directamente a la piel. Debe cubrir la mayor superficie posible. Sí o sí que sea ojalá de manga larga y ojalá al menos que cubra hasta media pierna. Ahora vamos a hablar de algunas preguntas que uno recibe frecuentemente y que hay algunas que siempre quedan ahí la duda de qué tan real son o no. La primera es si es que solo se debe ocupar bloqueador solar en el momento de que hay exposición al sol directo. O sea, si es que hay nubes, ¿debo dejar de usar el bloqueador solar? Y esto es falso, ya que los rayos UV, que como habíamos visto, son los más dañinos, estos traspasan las nubes. O sea, se genera igual efecto que cuando uno está expuesto al sol. Por ende, el protector solar debe ser usado todos los días. Haya sol, haya nubes o pase lo que pase. Este debe ser usado todos los días. Y recordar que esto debe ser al menos 30 minutos antes de la exposición al sol. La otra pregunta es si broncearse una vez al año o de vez en cuando. ¿No hace un poco bien? Y esto también es falso, ya que no existe el bronceado saludable. El daño es acumulativo y sí o sí va a generar daño cuando uno se expone sin protector solar. Y todo esto puede contribuir al desarrollo de cáncer de piel. O sea, no, no existe el bronceado saludable y uno se debe cuidar sí o sí de la exposición directa a la luz UV y al sol. Y un poco en la misma línea, si es que el hijo de uno ya está bronceado, ya no hay que preocuparse más. Y como hemos estado hablando, el oscurecimiento de la piel es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. O sea, igual hay que seguir aplicando ese bloqueador o protector para seguir evitando más daño y que este daño sea permanente. Además, habíamos visto que el bloqueador debe ser reaplicado varias veces. Y si es que uno se baña en la piscina o en el mar o tiene contacto con agua, esto debe ser más frecuente. Ahora, ¿solamente me debo de reaplicar el bloqueador solar cuando uno se baña? Y en este caso también la respuesta es no. El bloqueador va perdiendo su efectividad, su protección durante las horas de uso. Y por eso, si bien el FPS da un alto número de minutos, en la vida real, con el sudor, con el roce, con la ropa, etcétera, este va perdiendo su protección. Por ende, si es que no me expongo al agua, este debe ser reaplicado cada cuatro horas. Y si me expongo al agua, o sea, si es que uno se baña, ahí debe ser reaplicado cada dos horas o al secarse después de salir de la piscina. Y la última pregunta, yo creo que es algo que siempre todos tenemos la interrogante y que entre nosotros mismos siempre habían dudas al principio, pero ahora está más que claro, es cuánto tiempo de exposición al sol se necesita para sintetizar vitamina D, ya que ésta se sintetiza en base a la exposición solar. No es mucho el tiempo que se necesita, bastan 5 a 15 minutos diarios para sintetizar la cantidad de vitamina D que sea suficiente. La vitamina D no es acumulativa, o sea, no es que si yo me expongo en el verano voy a tener vitamina D para todo el año. No, la vitamina D que no se logra sintetizar y usar se elimina. Por ende, debe ser una exposición paulatina, ojalá durante todo el año, y sí o sí que sea en horarios no críticos, o sea, que no sea entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Y basta con esta pequeña exposición para que tengamos la cantidad de vitamina D suficiente para que sea saludable. Y ahora, dejo a la doctora Basich que va a hablar de seguridad en piscinas. Bueno, ahora yo les voy a hablar respecto a la segunda patita de la presentación que es sobre seguridad en piscinas. Y antes de hablar específicamente de este tema, queremos hablar sobre los accidentes que son hechos inesperados, pero no inevitables. Y en eso queremos hacer mucho énfasis, porque la principal característica del accidente es que no se produce por casualidad, sino que se produce en ciertas circunstancias determinadas sobre las cuales la conducta humana habitualmente pueda actuar, bien directamente o bien a través de la transformación del medio. Y más que sucesos fortuitos, son la consecuencia predecible de la combinación de factores humanos y ambientales sobre los que casi siempre se puede actuar. Y lo importante es conocer las causas que lo han producido para poder cambiarlas y así dejar reducido a lo mínimo la casualidad. ¿Ya? Entonces, algunas estadísticas respecto a la asfixia por inmersión o a lo que nosotros habitualmente conocemos como ahogamiento vamos a mencionar ahora. Entonces, el ahogamiento corresponde a una de las causas, está dentro de las tres principales causas de muerte por lesiones no intencionadas en niños entre 0 y 19 años. Eso es a nivel mundial. A nivel país, es la principal causa de muerte relacionada con lesiones en niños entre 1 a 4 años. ¿Ya? Y, por ejemplo, el año 2019 se produjeron 300 ahogamientos, de los cuales un 15% fue en menores de 15 años y un 80% fue en sexo masculino. Ahora, paradójicamente, uno al preguntar cuando ingresa un niño al reanimador en servicio de urgencia o cuando ya uno hace la historia en los servicios de cuidado intensivo, 70% de ellos estaba supuestamente bajo la supervisión de un familiar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos profundizar en esta presentación. Que esta supervisión sea real, continua y no que sea una supervisión en el fondo en el cual uno dice no, nosotros los cuidamos, pero en realidad estamos conversando sobre lo que hicimos en la semana, en un asadito, tomándonos un trago. Eso no debería ser, debería ser una supervisión real. ¿Ya? Es importante saber que bastan solo 2 centímetros de profundidad para producir un accidente. Basta solo que el niño ponga su nariz en una cubeta con agua para que se ahogue. Eso uno habitualmente no lo tiene en consideración y uno cree que los accidentes se producen en lugares más grandes, más amplios, ajenos a la casa. Pero en realidad el 65% de los ahogamientos se produjo en las piscinas de domicilio y solo un 6% en piscinas públicas. ¿Ya? Entonces eso es importante de recalcar. Y el daño cerebral se inicia, según los estudios, en los primeros 2 a 3 minutos. Y mientras más pasa el tiempo, cada minuto adicional, en el fondo, produce un mayor daño. Por eso es tan importante pesquizarlo lo antes posible. Ahora, respecto a la seguridad, como algunos consejos generales, hay cosas que van a depender netamente del cuidador y otras que van a depender del niño. ¿Ya? Y a esto me refiero a la educación que nosotros como cuidadores le podemos dar a los niños. ¿Ya? Las cosas más relevantes que van a depender netamente del cuidador, cuidador me refiero tanto a los padres, a la nana, a los abuelos, etc., son vigilar activamente y continuamente al niño y son lo que los estudios llaman lo que es la supervisión al tacto, que esto es lo que uno debería promulgar, ojalá con los menores de 5 años. O sea, debe estar tan cerquita mío que si este niño se cae o se pega o se tira a la piscina, yo rápidamente lo voy a, en el fondo, socorrer. ¿Ya? El cuidador, además, debe evitar todo tipo de distractores, ya sea celulares, revistas. Quizás no sirve que un cuidador esté queriendo tomar sol, bronceándose con los ojos cerrados y el niño mientras se baña en la piscina al lado. O sea, esas cosas deben evitarse porque dan una falsa sensación de seguridad y en realidad necesitamos un cuidador activo. De hecho, los estudios dicen que uno debiera, como cuando uno está en estas reuniones familiares, debiera designar un cuidador solamente que esté cerca, ojalá dentro de la reja de la piscina. O sea, dentro del perímetro de la piscina y que este cuidador debiera cambiarse cada 60 minutos. En el fondo, ser relevado. ¿Ya? Otras cosas importantes son, por ejemplo, cosas tan fáciles de hacer y que no requieren, en el fondo, un gasto económico ni un mayor esfuerzo, es sacar los juguetes que están dentro del agua. Cuando nosotros dejamos de utilizar la piscina, nosotros deberíamos sacar flotadores, tallarines, en fondo, que son estos flotadores, cilindros alargados de espuma, juguetes dentro de la piscina, porque estos juguetes son atrayentes de los niños. Probablemente son juguetes que los mismos niños han utilizado previamente con su familia, con su hermano, con su papá, jugando adentro de la piscina y probablemente van a querer, si los ven, y no tenemos un sistema de protección adecuado, como por ejemplo una reja, o tenemos la reja pero no la más adecuada y la puerta está abierta, el niño va a intentar ir a sacar ese juguete de adentro del agua y se va a ir en el fondo hacia adelante y va a caer a la piscina y se va a producir esta lesión no intencionada o accidente. Dentro de este punto también es importante destacar que muchas veces nosotros tenemos estas piscinas inflables que son pequeñitas que habitualmente los papás pueden utilizar cuando no tienen piscina en la casa o son más utilizadas en los departamentos porque son fáciles de poner en los balcones en que nosotros también muchas veces dejamos estas piscinas con agua y también tenemos que sacarles esta agua porque el niño, un niño que está recién aprendiendo a gatear o a caminar, ve esta piscina pequeña, se acerca a la piscina, se pone en el borde y como es inflada, el niño al intentar entrar a tocar el agua o a sacar un juguete, se abalanza hacia adelante y cae al agua y habitualmente como en la edad en el fondo en los lactantes menores cuando están aprendiendo a gatear o a caminar el peso de la cabeza es casi igual o incluso muchas veces mayor que el cuerpo entonces los niños se abalanzan hacia adelante caen con la cabeza los brazos y no logran retroceder y ahí es cuando se produce el ahogamiento. Dentro de estas otras recomendaciones generales que tenemos además era lo que habíamos dicho recién vaciar estas piscinas pequeñas después de su uso y a esto me refiero también además de las piscinas a las bañeras que muchas veces uno utiliza si es que no tiene estas piscinas inflables pequeñitas o a las cubetas de agua a los baldes a los hot taps etcétera y otras cosas también como por ejemplo mantener los aparatos eléctricos alejados de la piscina tener un botiquín para poder hacer algún tipo de primer auxilio un número siempre cerca de la piscina por si llega a ocurrir algún accidente y aprender ojalá siempre tiene que haber alguien de la familia ojalá todos pero por lo menos una persona de la familia que sepa de reanimación cardiopulmonar básica para poder en el fondo ayudar cuando se producen estos accidentes en nuestra clínica nosotros también se hacen cursos de esto en donde uno se puede inscribir respecto a los segundos consejos generales que nosotros vamos a contarles respecto a la seguridad de la piscina estos son más aplicados o los tienen que hacer más los niños que los padres pero nosotros como padres tenemos que educarlos respecto a esto por ejemplo utilizar el adecuado dispositivo de flotación que lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación segundo podemos inscribir por ejemplo a nuestros hijos a clases de natación ahora aquí hay un poco de controversia respecto de la edad en la que uno debería meter a los niños a las clases de natación la academia americana de pediatría dice y los estudios han demostrado que se disminuye el número de ahogamientos en niños que han tenido clases de natación cuando más o menos tienen una edad entre 1 y 4 años ahora hay cosas que nosotros podemos exigir de estas clases de natación dependiendo de la edad ¿ya? yo no puedo exigirle a un niño de un año que aprendan a nadar crawl pero sí puedo exigirle a un niño entre 1 y 4 años que por ejemplo aprenda a flotar o aprenda a voltearse o girarse ¿ya? si cae en el fondo boca abajo en el agua se aprenda a girar y quede boca arriba y se quede tranquilito en el fondo esperando que alguien lo rescate ¿ya? por eso dependiendo de la edad es lo que yo voy a exigir habitualmente entre 1 y 4 años lo que yo debería lograr con estas clases de natación es que se aprendan a voltear en el fondo y a flotar después de los 4 años yo podría exigir de una clase de natación que me enseñen que es algo que uno debe enseñarle a los niños cuál es el lugar de salida de la piscina dónde están las escaleras o dónde él tiene que dirigirse si es que comienza a flotar ¿ya? y después recién a partir de los 5 años yo podría en el fondo enseñar un nado como crawl por ejemplo ¿ya? lo otro cosas generales como por ejemplo no comer previo a bañarse enseñarle a los niños que en el perímetro de la piscina nunca se debe correr no correr en el borde de la piscina no empujar no jugar a empujarse en el borde de la piscina porque muchas veces la excusa es que bueno pero si los dos sabemos nadar entonces si nos caemos nadamos pero muchas veces los accidentes no son tan simples y un niño puede empujar a otro este otro se pega en el borde de la piscina antes de entrar al agua tiene un traumatismo encefalocraniano o tiene un golpe fuerte de cabeza queda inconsciente y cae inconsciente al agua y obviamente ahí no va a poder nadar entonces en el fondo hay que evitar correr caídas etcétera al borde de la piscina y ya cuando estamos dentro del agua enseñar a los niños que no hay que hacer estos típicos chinitas en el fondo como jugar a sumergirse obligado digamos a otros nadadores siempre evitar piqueros y esto es importante en el fondo lo que se sugiere es no tirar piqueros no tirarse piqueros jamás en piscinas que tengan menos de un metro veinte de altura uno podría aceptar tirarse piqueros en piscinas que tengan sobre un metro ochenta y por eso es tan importante cuando nosotros estamos en piscinas públicas vamos a un resort etcétera siempre en el borde de la piscina debe salir la altura de la piscina en el fondo y si es que yo me voy a tirar un piquero nunca tiene que ser como habitualmente uno lo hace que es como con las manos hacia delante y la cabeza sino que de pie ya no saltar desde trampolines ni resfalines y lo que se ha visto que ya en los más grandes los adolescentes se ha visto que un veinticinco por ciento de los adolescentes que ha sufrido asfixia por inmersión o ahogamiento ha sido bajo la influencia de las drogas y el alcohol obviamente hay que evitar eso también respecto a los dispositivos de flotación cuáles son seguros y cuáles no vamos a ver varias cosas primero el uso de flotadores siempre es necesario pero no suficiente ya pueden generar una falsa sensación de confianza dependiendo del dispositivo y lo que tenemos que tener claro es que un flotador adecuado es el que no limita el proceso de aprendizaje de nadar ya nosotros acá lo dividimos en dos tipos ya a un lado están los flotadores integrados los tallarines y un tipo de flotador que es llamado chlori y a otro lado están las alitas y pecho y los salvavidas ya en el caso de los salvavidas que es importante en su fondo nosotros dividimos estos dos grupos básicamente porque están los que facilitan el aprendizaje del nado que son donde está el flotador integrado los tallarines y chlori y los que no no facilitan el aprendizaje del nado pero sí nos salvan la vida ya entonces tenemos estos cinco estos cinco son los que la academia americana de pediatría y la asociación chilena de pediatría recomiendan ya respecto a los a los chalecos salvavidas siempre hay que asegurarse que todos los broches estén cerrados y en la esvilla correcta que eso muchas veces no pasa segundo hay que tener el chaleco salvavidas del tamaño adecuado porque muchas veces cuando nosotros hacemos estos viajes y vamos en embarcaciones y vamos a hacer un paseo en bote nos pasan un flotador gigante para un niño pequeñito y cuando si llegara a producirse un accidente ese flotador o chaleco salvavidas no va a funcionar y el niño va a salir para abajo el chaleco salvavidas y se va a producir un accidente igual no hay que confiar en eso entonces tiene que ser del tamaño adecuado y si no puedo bajar de una talla porque yo siento que el niño a pesar de que no tengo otro chaleco salvavidas y no puedo bajar de talla porque no le cabe tengo que usar la talla más grande pero importante que tiene que tener la correa que tiene que estar afirmada entre las piernas en el otro lado por ejemplo los tallarines que este cilindro largo de espuma ayuda a los niños a flotar sin que esté sostenido al flotador de ninguna parte del cuerpo porque básicamente son los niños los que tienen que agarrarse a este flotador por ende son más fáciles y son utilizados para cuando los niños están aprendiendo a nadar pero obviamente siempre bajo la supervisión de un adulto es muy importante que siempre un adulto esté dentro del agua con ellos respecto a los cinturones o pecheras permiten que los niños puedan flotar y a medida que vayan moviéndose se les puede ir retirando de a poco y respecto a los flotadores integrados en el fondo son parte del traje baño por lo que les da más movilidad y aprenden mayor en el fondo más fácil a nadar pero todos estos son los recomendados ahora ¿cuáles son los que ninguna asociación recomienda? son estos tres que son los flotadores tipo camarada neumático que son este redondito que tiene la niña en la cintura los flotadores tipo alita y los flotadores de cuello ya ni uno de estos está recomendado para los niños principalmente porque los tres son flotadores inflables se pinchan ya pueden desinflarse cuando están los niños dentro del agua y nosotros creer que están que están en el fondo protegidos y no lo están pueden tener orificios pequeños que nosotros no vemos entonces puede que el de cuello se empiece a desinflar y el niño escape por bajo el flotador y caiga al agua lo mismo ocurre con el flotador de tipo camarada neumático y las alitas cuando uno las infla inicialmente están súper tensas pero luego de eso la alita se empieza a desinflar y se sale fácil del brazo ¿ya? además que todos estos flotadores no ayudan a los niños a la hora de aprender a nadar pues limitan mucho el movimiento ya de los brazos y de las otras partes del cuerpo y cuando no los tienen puesto ellos creen que aprendieron a nadar y en realidad no es así respecto a los dispositivos de seguridad para piscina existen tres vamos a hablar de tres tipos rejas mallas y cobertores y alarmas ¿ya? respecto a las rejas ¿qué cosas son importantes y fundamentales que tienen que tener? primero mínimo un metro veinte de altura la distancia entre barrote diez centímetros no más debieran rodear completamente el perímetro de la piscina no deben ser escalables o sea no pueden los niños enganchar un pie la mano enganchar objetos como muebles de terraza que puedan permitir trepar al niño en esta reja como habíamos dicho antes dentro del perímetro de la reja no debería haber ningún juguete la puerta la puerta de la reja siempre debería tener una apertura exterior porque los niños tienden a empujar las puertas entonces si esto se abre hacia afuera no lo van a poder hacer y otra cosa importante de la puerta es que la puerta tiene que tener la capacidad de que debe cerrarse en forma automática sola no debo estar yo preocupado de cerrar la reja de la piscina esta puerta se debe devolver sola y debe tener un cierre que es un cierre especial que se llama un cierre con enganche automático que cuando la puerta se devuelve sola este cierre automáticamente cierra la puerta y el niño no logra aunque la logre tomar y tratar de intentar de tirar hacia afuera no lo logra hacer este es un tipo de cierre que se llama Magna Latch es especial debería estar puesto en la parte más superior de la puerta de la piscina y además contiene además de contener este cierre automático cuando se cierra la puerta contiene una llave donde además uno puede poner llave ¿ya? eso respecto a la reja respecto a las mallas y los cobertores existen básicamente de dos tipos debieran cubrir toda la piscina están los que son manuales y los que son eléctricos aquí tenemos una foto de ambos los eléctricos son mucho más fáciles en el fondo de abrir y cerrar pero tienen algunas cosas que nosotros debemos algunos requisitos que deberían cumplir por ejemplo bueno antes que eso siempre tener claro que esto no reemplaza la reja ¿ya? esto es un una protección adicional ¿ya? no reemplaza la reja debieran soportar un peso mayor a 120 kilos deben estar íntegras debieran cubrir la piscina completamente y como ustedes pueden ver en esta foto aquí hay una malla cobertora pero se dio tanto que es lo que sucede también en la malla de lo que tenemos departamento la malla de los balcones que dependiendo en el fondo necesitan un cierto recambio dependiendo de la orientación donde está la piscina porque dependiendo de la cantidad de sol que reciban esto es como un elástico van cediendo e incluso pueden perforarse entonces requieren mantención estas mallas y además de eso cuando uno no las mantiene ocurre lo que sucede en esta foto el niño está metido dentro de la piscina pero con malla y como ustedes pueden ver tiene más de la mitad del cuerpo metido adentro de eso ¿ya? segundo precaución hay que tener con estos dos tipos de cobertores en los que son eléctricos porque en el invierno acumulan agua se forma una posita y en esa posa también los niños pueden ahogarse y como siempre ya habíamos dicho no reemplaza la supervisión y respecto a las alarmas existen tres tipos básicamente las alarmas de activación con movimiento perimetral las con activación volumétrica y las pulseras o alarmas infantiles las de activación por movimiento perimetral son las que detectan el movimiento ¿ya? uno las podría poner en el perímetro de la piscina y además como en la apertura de puerta y las de activación volumétrica detectan la onda cuando se mueve el agua o sea el niño cae a la piscina y suena la alarma ¿qué es importante de estas? de la activación volumétrica habitualmente se ubican al borde de la piscina o flotando en ellas pero el problema es que tienen ciertas limitaciones de superficie de metros cuadrados además de eso tienen un peso mínimo no se activan con pesos menores de 8 kilos entonces si son niños que pesen menos que eso no se va a activar la alarma y se va a producir el accidente igual y esto es pensando en niños pero también uno podría pensar por ejemplo en las mascotas que también no se va a activar y segundo usan una batería que uno debe cambiar cada tres meses entonces es muy importante conocer eso porque imagínense esa batería se agota y no lo sabemos ¿ya? y respecto a las alarmas infantiles son una alarma que es como un tipo pulsera que suena en el fondo tiene una son dos pulseras en el fondo una que se pone al padre o al cuidador y otra al niño y cuando el niño toca el agua o tiene contacto con el agua se activa la alarma ¿ya? como dijimos siempre no previene los accidentes y no reemplaza la supervisión y respecto a algo como que lo quisimos poner porque estamos en el fondo ad hoc con la situación actual es que pasa con las piscinas y el coronavirus queremos decir que en el fondo el centro de prevención y control de enfermedades de Estados Unidos y además el centro europeo para la prevención y control de enfermedades en el fondo europeo como lo dije recién señalan que no existe evidencia de transmisión de el SARS-CoV-2 o coronavirus más conocido en aguas recreativas ¿ya? básicamente hay que seguir las mismas medidas que nosotros tenemos fuera de la piscina como es el distanciamiento social dentro y fuera de la piscina el uso de mascarillas cuando uno está en las piscinas públicas en el fondo en el lugar donde estamos en las sillas por ejemplo y las medidas generales como el lavado de manos frecuente uso de alcohol gel etcétera y existen múltiples teorías pero como todo como esto todo es nuevo y estamos recién conociendo el comportamiento de este virus existen varias teorías que todavía como digo son teorías y no hay ni una que sea 100% no se sabe mucho si es que en el fondo existe dilución del virus y esta dilución en la piscina disminuiría la carga viral no está muy claro si la salinidad en el mar ayuda a esta inactivación y si es que por ejemplo podría haber mayor supervivencia en aguas que no estén tratadas o en aguas dulces o sea en ríos lagos o en piscinas no cloradas pero como les dije recién no existe evidencia de transmisión en aguas recreativas y es por lo mismo que actualmente en Europa los centros que tienen piscinas públicas están abiertos bueno y pasando al tercer tema que son los cuidados posteriores ya al uso de piscina nos vamos a referir esto que son básicamente estos cuatro primero después del baño siempre del baño en piscina digamos siempre uno debería bañarse en la ducha para retirar todo el cloro y evitar irritantes y estos irritantes me refiero al cloro porque hay muchos niños que no tienen ni que son sanos e independiente que tengan la piel sala igual se les irrita y esto aún más en las personas que tienen dermatitis atópica siempre un buen secado de orejas y pies para prevenir las gotitis y las infecciones por hongo en los pies humectación y lubricación de la piel y siempre antes y durante el baño durante el fondo ofrecer pocos sorbos pero ofrecer es una buena hidratación y después de la piscina también hidratarse mucho ¿ya? no olvidar que como hemos intentado recalcar y hacer énfasis en toda esta presentación que los accidentes se pueden prevenir por ende siempre es mejor prevenir mantener siempre una supervisión continua y nada va a reemplazar la supervisión al tacto y bueno muchas gracias por la conexión y haber estado aquí con nosotros y cualquier consulta al mail que va a aparecer en pantalla porque sabemos lo importante que es retomar tus atenciones y tratamientos en clínica alemana estamos todos seguros a través de protocolos para garantizar al máximo la seguridad y protección de ti tu familia y todos nuestros colaboradores en los distintos accesos existe un control de temperatura higienización de manos con alcohol gel el uso de mascarilla es obligatorio de forma permanente para todos en distintos lugares encontrarás indicaciones para mantener un correcto distanciamiento social y cada vez que lo necesites puedes hacer uso de los puntos de higienización de manos al usar los ascensores se ha limitado la capacidad máxima de personas en el interior lo cual está indicado claramente las botoneras cuentan con una lámina protectora con partículas de cobre y cada posición se encuentra marcada en el suelo ubícate sobre una de ellas se ha aumentado la frecuencia de sanitizado en todos los espacios comunes como ascensores y salas de espera además de las consultas salas de exámenes y procedimientos y existen sanitizadores de aire en varios puntos de la clínica así como lámparas ultravioletas para desinfección se han adecuado las horas disponibles de las consultas exámenes y procedimientos para cuidar el flujo en cada sucursal y piso en cada recepción espera tu turno respetando la distancia marcada las salas de espera se han reestructurado ya sea eliminado distanciado o bloqueado mobiliario para que puedas sentarte a una distancia adecuada de otros pacientes se ha restringido el acceso de acompañantes en los halls de espera y consultas contamos con áreas de atención separadas las consultas médicas están disponibles para pacientes sin síntomas respiratorios todo paciente que sí tenga síntomas será derivado en el acceso a urgencia respiratoria y así poder recibir una atención segura e integral gracias por confiar tu salud en nosotros estamos preparados con la mayor seguridad para cuidar de ti y tu familia infórmate en www.alemana.cl sobre las distintas modalidades de atención que hay disponibles ya sea de forma presencial en Vitacura la Besa y Chicureo unidades de toma de muestras de laboratorio clínico por telemedicina o servicios a domicilio clínica alemana si es tu salud es la alemana es la alemana es la alemana Gracias.